Jorge Ebro, ahí lo dice tu cámara, la cámara uno la cámara dos, la cámara tres lo dice, primero que estás en Rufo, y segundo que you are la... vaya señoras y señores feliz comienzo de semana, gracias a todos, estamos aquí en Rufo en nuestra casa, felicidades a Guillermito Vidal, que está de cumpleaños Ebro, en Altamar con el compadre si en fuegos está, se quedó sin gente con los vidales, le dicen el atamán el atamán, como le dicen a Fisief estamos aquí señoras y señores con muchas cosas de que hablar UFC Vegas el nocado de Fisief espectacular tenemos boxeo también, lo de Rey Vargas si hubo robo o no tenemos lo de Omar Figueroa Robéis y Ramírez, que de momento está en una división, bien pero que bien caliente, Jorge Ebro y por supuesto también el tema de Karen, lo que dijo Eddie Herr protegiendo a su muchacho en contra de lo que dijo nada más y nada menos que quien en contra de lo que dijo Oscar de la Hoya denle like por favor denle like denle like señoras y señores suscríbanse pero empiecen por un like hay mucha gente que ya estaba Ebro Kay Díaz César Castellano Cristian Abril Rosmel Cabrera Sol del Perdomo libre de droga ligero pesado boxing that's my bro David Solano Jesús Mata ese es mi carnalito de verdad de Chicago de la ciudad de los vientos señoras y señores ahí lo dice saludos Martel Orgito Ebro bueno Jorge Ebro si quiere empezamos con lo de Rey Vargas antes de meternos en FICIEF denle like al video para que lleguemos rápido a 100 personas dice por aquí libre de droga que clase de suerte tuvo el musulmán como que suerte y metió un knockado los que dan knockado no tienen suerte llegó mi brother el Guaso Rey ese es mi hermano David Solano Miguel Orr y Charles Bonfield desde México Ebro y Yanoy el mejor camionero libre de Estados Unidos ya viste Canelo salió en la película de Rocketman que película la vida del Toñón no hombre como fue eso no lo vimos la gente es mala la gente es Ebro bueno empezamos señores hablando de la pelea de fin de semana la pelea de Mar Masayo Rey Vargas aquí tuvimos la suerte de tener en el show a Rey Vargas hablando de esta pelea una pelea que yo creo que eso la hace bien al boxeo tremenda polémica tremenda discusión la polémica la hace bien al boxeo si la hace bien al boxeo trae la conversación ¿no? si y creo que pone el boxeo de relevancia fíjate que era una cartelera de la cual no había tanta expectativa y creo que terminó siendo una buena cartelera primero el muchacho este es Frank Martin espectacular entrena con Lo Charno y con Errol Spence es decir otro nombre más en la división ligera y no que hoy Axon Martínez este el dominicano el dominicano que le había dado tremenda pelea que debió ganarle a Rolly Romero ahora ahí por ahí aparece ahorita cuidado con eso es verdad Eduardo una pelea muy cerrada una pelea donde vimos un knockdown de parte del filipino al mexicano yo no la vi al momento la vi después y te digo es una pelea que pudo haber ido para cualquier lado pero yo no me suscribo a la corriente de que hubo robo no 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 de hecho el propio filipino al final del combate reconoce que pudo haber hecho más y es cierto que el knockdown da ese round 18 para el filipino en el noveno en el noveno pero yo creo que el volumen de trabajo de Rey Vargas fue superior y Rey Vargas supo aprovechar la distancia supo aprovechar el alcance y saca una mínima ventaja mínima 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 ventaja por ahí me decían el campeón hay que matarlo yo siempre he sido suscriptor de que esa es una mala teoría ahí estamos de acuerdo que de vez en cuando se te va o son ideas mías yo no creo que al campeón hola bienvenida yo no creo que al campeón haya que matarlo ni mucho menos Ebro el que gana la pelea que pasa Ebro que te pasa viendo los animales ah ok está bien ahorita traen por aquí a las cotorras el que mira tenemos las cotorritas chiquiticas aquí en ruso Ebro el que gana debe ser el ganador sencillamente esa es mi teoría también yo no creo mucho en eso de que el campeón tiene que matarlo y que tiene que darle mano no creo que Rey Vargas que por cierto campeón número 29 para Don Nacho Benistai número 29 pongan eso piensen en eso 29 campeones mundiales con 82 años Ebro Don Nacho Benistai una leyenda del boxeo mundial mexicano pero una leyenda del boxeo mundial ahora a mí me parece que donde empieza o donde si donde empieza a ganar la pelea Rey Vargas Ebro es en la primera mitad de los 6 asaltos gana 1-5 conecta más entonces creo que ahí empieza a ganar la pelea porque en la segunda mitad se complica en el noveno tal vez gana dos de los últimos tres o estamos diciendo al principio la pelea pudo haber ido para cualquier lado todo depende mucho de qué tipo de juguetes tienen ahí qué ven ellos más ven la efectividad ven el volumen como tú dices la pelea tuvo dos mitades etcétera etcétera es como Jacob con Canelo Jacob empezó a trabajar muy muy tarde y sí levantó muchísimo en la segunda mitad pero no fue suficiente pero perdió la primera mitad Lomachenko levantó en la segunda mitad perdió la primera mitad y pierde el 2 que es lo que siempre digo yo de Dara y Canelo también no es que de Dara y Canelo es que viene ahora la primera mitad de todo el mundo yo creo que la justicia poética cada vez la gente se da cuenta eso de quién ganó la primera mitad llegó el primo el primo de Ebro esto es una cotorrita aquí estamos en Rufo señoras y señores la cotorrita de Ebro cuánto duran estas cotorritas como 10 años y no crecen mucho y cuánto valen estas cotorritas aquí en Rufo 175 175 175 175 dólares miren las cotorritas estas esta es que cosa es esto es Raya García Ebro Raya García mini Raya García mini Raya García como habla mini Raya mi niña que tú crees de piquín voy a estar piquín que tú crees de piquín voy a estar piquín como dijo el mejor es amador mira que dijo el mejor es amador que dijo que el mejor es es amador que es esto que inteligente son estas cotorras pero que es esto Ebro pero que es dímelo en inglés amador debes amador debes así lo dijo en inglés tú eres una maravilla Ambrosio esa es cotorrita y mucho más lo puede encontrar aquí en nuestra casa en Rufo señoras y señores 4101 Pal Avenue en nuestra casa felicidades a Guillermito Vidal está de vacaciones está pasando duro está en una factoría en este momento la está pasando muy duro la familia Vidal incluyendo al mostacho al compadre a Sarita Rodríguez todo felicidad y este es Raya García Ambrosio no Raya García Raya García Raya García porque habla 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 señoras y señores el mejor es amador que dijo ay Dios mío gracias seguimos con los animalitos bueno Ebro la pelea pudo ir para cualquier lado para seguir con eso la pelea déjenos su comentario denle like al video y suscríbanse pudo ir para cualquier lado yo creo que decir que fue robo es errado es equivocado pudo ganar Mar Maxayu sí pudo perder también pudo ser empate sí fue decisión dividida señoras y señores y ya vamos a hablar Ebro del UFC también y de Rafael Fisier que retó a Rafael Nadal fíjate cómo es la historia quiere pelear en tenis también pero tiene que retar a Nocovich que fue el que ganó ayer el Wimbledon pero Ebro al final es bueno para el boxeo ya nos vamos a meter en las 126 libras pero es muy bueno para el boxeo porque ahora los mexicanos tienen 3 de 4 campeones Ebro podría ser el Bronco Lara si no es por los cabezazos aquellos podrían ser 4 campeones mexicanos que es un gran logro aquí hay 3 vaquero vaquero Santa Cruz y ahora Rey Vargas podemos decir lo que queremos podemos decir que si Navarrete lo mata que si Santa Cruz lo mata aquí lo vamos a ver en exclusiva Ebro desde San Antonio vamos a ver lo que dice el hombre reta a Leo Santa Cruz esa es una pelea que se puede hacer pero pero por favor aquí te lo están diciendo que no ensucien el programa mencionando a tu hermano Ebro ya lo sabe mencionar a un hermano no es ensuciar ya lo sabe aparte fue la gotorra ya mira lo que dice Sebastián que bien le sale la voz del oro a Ebro ya está para la actuación como es lo que iba a decir es lo siguiente aquí de Rufo Ebro hay que tener cuidado por eso de que decir de que Navarrete le pasa por encima a Rey Vargas que Leo Santa Cruz le pasa por encima cuidado porque Leo Santa Cruz hace 3 años que no pelea y en realidad en 130 en 126 no pelea hace 3 años sigue siendo campeón de la mano del amigo de los de los chavistas de Gilberto Mendoza el presidente de la AMB Santa Cruz es muy probable que suba después de su pelea es un tema interesante y uno tiene mucho respeto por Leo Santa Cruz muchísimo respeto por Santa Cruz campeón pero de verdad que lo han mantenido ahí lo han mantenido lo han mantenido a veces uno se pregunta por qué son tan exigentes con un campeón los mismos candelos han sido exigentes le han quitado títulos y todo y sin embargo con otros campeones son muy laxos y les permiten que lo que yo le preguntaba también lo mismo y se lo preguntábamos a Sulaimán con Gary Russell ya una vez al año una vez al año y no pasa nada Santa Cruz lleva tiempo 3 años sin pelear en 126 y sigue siendo campeón y sin embargo otros campeones le quitaron los integrinos le quitaron los gestos le quitaron las cosas no entendemos por qué ha pasado todo esto con Santa Cruz porque al final lo que queremos es que Santa Cruz pelea si no va a pelear bueno que se retire lo que sea pero si está en el ranking y lo tienen como campeón tiene que defender mínimo dos veces al año uno opcional y uno obligatorio eso es lo que pasa para todos los campeones que le sigan dando like al video que se sigan suscribiendo estamos aquí en Rufo señoras y señores al final creo que es un gran triunfo para Ray Vargas para el boxeo mexicano Ebro Nacho Bernstein todos ganaron en esa noche y ahora él tiene derecho en su momento de gloria además tiene el título del CMB el verde el del consejo creo que tiene derecho Ebro y en una división que es histórica una división incluso superior a 130 130 es un invento que vino después 126 siempre fue el peso pluma desde los tiempos es una división no hemos hablado siempre 126 135 147 160 175 y pesado lo otro ha sido un invento que está bien no está mal pero esta es una división donde hay dinero una división donde hay talento y vamos a entrar allá en el tema de la división de la 126 libras que le den like al video si te parece estamos en Rufo ahorita puedo leer algún mensajito en lo que voy apuntando mira lo que dice responde aquí Sebastián Maxayo tiró muy pocos golpes Ray Vargas dio mucho más yo creo que el volumen yo creo que el volumen estuvo de parte de Ray Vargas el volumen totalmente creo que en 9 de 12 o en 8 de 12 conectó mejor no podemos abrir porque incluso un amigo nuestro que queremos mucho Benedic Benedic nos escribió nos dijo y le robaron hasta los guantes a Masayo se equivocó Benedic no y yo dije sabes que yo voy a ver la pelea porque yo no había visto la pelea después la vi con calma y digo caramba le hizo daño Madrid la cerveza de los madrides dice esto por aquí mira lo que dice por aquí el Luis Durán Ebro hay un poco de contradicción en sus palabras en videos anteriores ustedes han expresado que a un campeón hay que ganarle claro yo nunca he dicho eso yo por lo menos nunca he dicho eso no sé Ebro no para mí el que gane la pelea es el que tiene que ganar aunque sea por poquito yo creo que gana el que gana si la pelea es totalmente pareja totalmente pareja uno puede decir sabes quién pero así todo no pero vamos a poner que la pelea fue la misma cantidad de golpes la misma cantidad de rounds oye si todo quedó así parejo parejo se la vas al campeón perfecto yo no tengo problema pero en este caso no fue lo mismo los números de compugos lo dicen claro los números dicen que Rey Vargas tiró más estuvo más ocupado como un bici como se dice más que tirar conectó más yo creo que aquí no aplica eso de que quedó parejo parejo porque te repito si tú eres un juez que tal vez viste más efectividad en los golpes de Masayo y le diste la pelea de Masayo como un juez se la dio yo no tengo problema con eso al final son hombres que tienen cierta forma de medir una pelea y cada cual mide esa pelea ya sea por acción por iniciativa quien domina el centro del ring que hay muchos temas para medir una pelea yo no estoy en contra de eso pero yo no puedo decir como me dicen algunas personas que le robaron no no hay que tener mucho cuidado yo se lo digo algunos periodistas de Miami cuando hablan del boxeo cubano Ebro y para ellos cada vez que pierde un cubano hablan de robo el que se sienta aludido me puede ir mirando aquí en Rufo Ebro se ha sentido aludido Ebro hay rumores de que estás perdiendo para las Europas si el miércoles pero el miércoles voy a estar con ustedes también pero vamos a seguir teniendo el programa aquí si claro bueno si tú quieres suplantarme con aquí y ven acá Ebro y si con el que te suplanto lo hace mejor que tú me haría un bien yo estoy aquí obligado no me digas eso obligado por un contrato me haría un bien pero dicen que vas a firmar un nuevo contrato que la UFC te cogió como Dena White y me dijo oye a firmar contrato aquí no te puedes ir oye guardo bueno vamos a hablar ya de esta división de las 126 líneas está caliente piense en esto hace un tiempo atrás solamente hablábamos de Gary Russell de vaquero y en un segundo 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 plano antes de la pelea en Nueva York de Robesi Ramírez de alguien que venía por ahí subiendo pero no era una división que enamorase y como dejamos de hablar de Leo Santa Cruz no entonces era Gary Russell cuando peleaba y vaquero que daba espectáculo que vaquero tampoco peleaba tres veces al año no no era un par de veces ahí pero hablábamos de eso es verdad pero te digo una cosa y como estábamos convencidos de que la pelea de Russell y eh vaquero no se iba a dar porque ya sabemos todo el tema de una compañía de otra compañía PBC por un lado de Orrán por otro como esa gran pelea que era en ese momento la pelea a darse en el peso pluma era una quimera pues la división francamente no tenía ningún tipo de de enamoramiento para la gente ahora gracias desde Alicante manda unos torrones hermano manda unos torrones o sea es abusador con nosotros Dios me diante voy a pasar por Alicante vas a pasar por Alicante deberías pasar para ver a Rubén a Rubén con esa gracias Rubén te va a mandar turrones para mí no te lo vayas a comer turrones de amargura no que te conozco un abrazo gracias por la donación de allá de Torrevieja Alicante eh piensen en esto ahora porque también si interesante fue la pelea de Rey Vargas yo creo que muy importante también fue la pelea de Brandon Figueroa Brandon Figueroa que gana en el sexto round por nocao hay gente que dice que pararon la pelea demasiado rápido como sea que pudo haberse parado en el tercero en vez del sexto lo que te quiero decir es que Brandon Figueroa es un guerrero de élite mira ese es otro que pudo haberle ganado a Stephen Fulton pudo haberle ganado los jueces vieron la efectividad de Fulton otros vieron el volumen fue una pelea también de decisión dividida eh lo cierto es que él reconoce que ya no podía dar 122 y que él sufrió mucho para hacer 122 en esa pelea contra Stephen Fulton ahora tú lo ves nuevamente triunfante potente con la pegada que siempre ha tenido Brandon Figueroa de pronto fíjate Gary Russell está como adormilado como adormilado pero Gary Russell va a volver en algún momento él pierde la pelea contra Masayo pero él pierde la pelea contra Masayo y hay dos cosas que son muy importantes que no son justificaciones pero son muy importantes su papá estaba muy enfermo murió después de la pelea un hombre al cual se le había amputado una pierna por la diabetes un hombre que después vino eso afecta a un hijo siempre por ejemplo Leo estaba en su prime y su papá enferma de cáncer perdió contra contra irlandés aquel británico claro que sí Franton después gana las otras dos si no me equivoco yo creo que esas cosas afectan eso por un lado y lo otro es que Gary Russell tenía también una lesión en la mano peleó con una mano bastante malita y eso es parte del deporte también y eso no podemos lo que digo es lo siguiente Gary Russell va a volver en algún momento yo quisiera pensar que Leo Santa Cruz que es muy bueno va a ser más activo en algún momento y va a defender su faja en algún momento ahora tenemos a un Rey Vargas recién llegado Mar Masayo no se va a ninguna parte Mar Masayo prometió Mar Masayo esto es una cosa que a mí me gusta mucho al final del combate él reconoce en ningún momento Mar Masayo dice yo voy a ir a la pelea Mar Masayo dice sabes que yo pude haber hecho más por el triunfo yo creo que eso es justo es honesto de su parte pero el hecho de que Mar Masayo quizás quizás no estoy diciendo que sea el caso subestimó en parte a Rey Vargas Rey Vargas que viene subiendo Rey Vargas que tal vez llevaba tiempo sin pelear etcétera etcétera lo cierto fíjate cuántos nombres te estoy mencionando están llegando a las 116 libras ahora Robeisi Ramírez que viene de vencer Abraham Nova y está muy cerca de algo importante el venado está también el broncolara el broncolara de los mexicanos es decir hay una cantidad de peleadores en 126 libras señoras y señores que ojalá y se den las peleas porque incluso si se mantiene PVC con PVC y Torban con Torban déjame decirte Robeisi con Vaquero ahora para fin de año o para enero es una grandísima pelea Ebro en 126 libras Leo Santa Cruz con tienes que conectarte en internet como siempre Leo Santa Cruz con Rey Vargas es una grandísima pelea señoras y señores esa es una grandísima pelea yo creo que ahora en 126 tenemos muchas posibilidades de grandes peleas y ojalá se vayan dando una tras una y poco a poco por eso yo creo que podemos analizar yo hice hoy un video con mi gran amigo hermano de diferente madre el Beto Ferreiro Ebro no tiene traje usted el hizo ahí la pelota a nivel nacional Ebro es un talento a nivel nacional el Beto Ferreiro bueno hicimos un video de eso analizando las posibilidades de Robeisi en la 126 Ebro esta división de momento puede estar mejor que 135 mejor que la 147 y mejor que la 175 porque esas de una manera u otra se han ido limpiando Teófimo se fue en 135 Cambosos perdió quedan quedan menos que antes de hace dos o tres meses en 175 quedan dos básicamente que son los rusos en peso pesado después de agosto van a quedar dos para una pelea el que gane de Georgia con Fury el de Georgia con Lucy contra Fury en 126 Ebro hay cuatro campeones tres mexicanos y pasamos de 200 personas gracias por favor sigan dándole like al video estamos en Rufo el mejor lugar el lugar donde los sueños de tu mascota se hace realidad el sueño de tu mascota Rufo aquí en la 4101 Palabini en Hayalía en el sur de Florida Ebro estamos de momento en 126 donde hay una cantidad de peleadores que deberíamos celebrarlo deberíamos celebrarlo porque hay muchas opciones y de pronto también PVC estaba digamos PVC tenía aquí a Santa Cruz y tenía a Masayo ahora PVC tiene a Figueroa tiene a Lara tiene a a como se llama este hombre a a Masayo tiene a Rey o sea PVC tiene ahora de pronto en esta división una cantidad de cosas y eso es lo que me dice a mí que lo que va a pasar del lado de Obran es la pelea de Rovici con Vaquero Navarrete yo no sé si la van a hacer ya no creo o Ebro o elevar a Vaquero a 130 se puede enfrentar con Oscar Valdés con quien sea elevar a Vaquero subirlo a 130 y que Rovici pelee por ese título de la OMB y colocar a Rovici como campeón también eso puede pasar claro perdón a Rovici tiene que darle grandes peleas para cobrar no le pueden dar pelea a Rovici que quiere que cobre y no le den buenos rivales entonces creo que es verdad que ellos tienen también al venado López Este que es muy bueno también tienen varios Ebro los dos es cierto que el PVC da la impresión que tiene más pero mira ahí estamos ahí estamos viendo los tres mexicanos arriba el Vaquero Rey Vargas y Leo Santacruz Ebro lo de Leo Santacruz ojo en PVC también hay que decirlo Rey Vargas Ebro puede pelear con Leo Santacruz no hay problema pero hay un problema que no es que no se pueda arreglar hay un problema muy sencillo Santa Cruz tiene una obligatoria mandatoria con el británico con Lee Wood es obligatoria mandatoria por eso digo hay que esperar si PVC logra sacar esa mandatoria y que unifique no no porque Rey Vargas lo que están diciendo es que lo que viene ahora es Rey Vargas es lo que están diciendo es muy probable es muy probable que Lee vaya contra Leo Santacruz si el problema con Leo Santacruz es que las obligatorias no han sido obligatorias las opcionales no han aparecido y lleva tres años sin pelear no puede ahora decir no da un chance no lleva tres años sin defender en 126 Leo Santacruz por el amor de Dios y te digo y Leo Santacruz es muy bueno claro que sí todos nos hemos quedado con el nocao de Gervonta Davis pero más allá del nocao Leo Santacruz es realmente muy muy bueno pero no pelea es la verdad yo entiendo que un nocao como el que recibió requiere de tiempo para prepararse para volver a tener la fuerza él incluso en una pelea en una entrevista reconoció que él pensó que su retiro estaba cerca y que la gente le pidió que volviera bueno yo creo que la gente le está pidiendo que vuelva a Leo Santacruz y yo quisiera verlo antes que se acabe el año antes que se acabe el año estamos en la mitad del año 126 para determinar ahora rey Vargas contra Figueroa es una buena pelea es lo que me dijeron que es lo que viene es lo que me dijeron que es lo que viene sería un peleón tremendo tremendo yo creo que Figueroa sale de favorito y el volumen de ahora Vargas es más grande no es tanta la diferencia como con Maxallo pero Vargas es más largo y tiene una gran esquina Ebro tiene a don Nacho Beristain y ya sabe lo que es ser campeón y pelear en San Antonio y que la gente lo apoye yo creo que al final esto es bueno también para Robéis y Ramírez Robéis es una persona que no rehúye los retos él si fuera por él mañana estaría peleando perdón con Vaquero Navarrete pero esto es lo que pasa con estas divisiones es lo que pasa con estas divisiones los guerreros van subiendo paulatinamente generalmente van subiendo van creciendo van creciendo y ahora esta división que está bastante huérfana bienvenido buenas ahí están vienen a buscar de Ebro si están buscando un mamífero tenemos uno aquí ustedes nos dicen cuánto sale Ebro yo vengo a un combo vienes a un combo con un conejito ahí está sigue llegando la gente a rufo eso es una buena noticia muy buena entonces en la 126 de momento esa pelea de Rey Vargas con Brandon Figueroa es muy buena también se hace en Texas de donde es Brandon Figueroa con el público mexico-americano y mexicano y Ebro y se puede llenar una arena puede meter de 10 a 15 mil personas y puede haber mucho pero que mucho de qué vender y se queda en PBC ahora hay que ver los que están con Tom Rank que es lo que pasa incluyendo a Vaquero incluyendo a Robeisi pero ahora mismo las 126 libras tiene una cantidad de talento espectacular Ebro y a mí me gusta mucho Brandon Figueroa me parece un gran guerrero y sobre todo talento joven mira Robeisi tiene 28 años 28-29 Vargas tiene 30 años Brandon Figueroa tiene 24 en fin hay muy Masayo Masayo tiene 26 hay mucho mucho talento joven gente que todavía va a estar un tiempo en esta división dándole fuerza a la división dándole mucho empuje a la división es espectacular lo que ellos pueden hacer en los próximos tiempos con estos guerreros Bronco versus Robeisi pero no sería por un título habría que ver si la próxima de Robeisi es eliminatoria o es por un título pero un colar es dificilísimo también si es eliminatoria yo creo que claro porque es la antesala de títulos es la antesala de algo importante yo creo que Robeisi está a una pelea más yo no creo que lo van a tirar directamente yo creo que puede yo te entiendo pero conociendo cómo es Azón con el tema de marinar las peleas de marinar las peleas yo siento que a Robeisi le van a dar algo más algo tal vez superior a Abraham Nova vamos a ver no tiene que ser algo superior a Abraham que es lo que hace Bruce Trample que es el man maker de Torran buscándole ese ese elemento ese el laón perdido entre Robeisi y el título del mundo yo creo que eso es lo que viene pero le salió perfecta la jugada a la gente de PBC el sábado perfecta dos mexicanos que dan un paso adelante uno siendo campeón el otro es una pelea eliminatoria para el título o sea ya han preparado aquí la semilla de una buena cantilera para el futuro para la segunda mitad del año totalmente sigan dándole like al video aquí seguimos el Rufo señoras y señores suscríbesse activen la campana la gente sigue llegando aquí a Rufo y ustedes lo están viendo en vivo para comprar el lugar donde el lugar donde esto los sueños de tu mascota se hacen realidad aquí se molesta Daniel Bordaje dice mira esto dice decir la verdad ahora es criticar como esta quedándole ideología de estos mediocres analistas de boxeo y en su vida tocaron unos guantes y hablar de boxeo qué vergüenza que escane lo mediocre dos cosas para ser analista de boxeo no hay que haber tocado guantes de boxeo eso es una estupidez una tontería lo dice mucha gente sobre todo los que nunca lo han hecho pero se hacen pasar como que lo hicieron y además yo no creo que Canelo sea mediocre pero si tú crees Daniel que Canelo es mediocre es tu opinión no pasa nada no pasa nada no pasa nada dice Rolando por aquí que George Washington tiene un cinturón que es el más débil de los campeones uno pensaría que sí pero Santa Cruz no pelea en 126 hace tres años ¿me entiendes? nadie es débil a ese nivel nadie ya vamos con los deficientes Pablo ya vamos dame un segundo ya vamos que el programa tiene varias cosas Ebro tú estás haciendo clickbait no yo pongo parte ah bueno tú eres el que hace clickbait no tienes que leer la descripción me dice Eddy Asís Piquingo para ti quién es el amador cubano Ebro o el Beto Ferreiro quién le besa más los pies a los boxeadores cubanos tú o el Beto piensa en tu respuesta yo no creo que el Beto lo haga yo no creo que el Beto lo haga yo no creo que el Beto lo haga de verdad dice Franco que estás entrenando para debutar en UFC tú la informes para debutar la chica de atrás la hija de Ebro ven acá ven acá ven acá ven acá porque están diciendo que tú eres mi hija eso para mí es un dolor tremendo pero bueno mírame que eres viejo miren ponte para acá ponte para acá ahí está mira la gente de Rolando si ustedes vienen a Rufo esta belleza los va a atender y les va a dar el animal que ustedes quieran hasta Ebro está incluido un mamífero poco caro esto desde Paraguay nos saluda estoy con UFC 5 dice 14 champions seguro que sí 14 champions y ahora comenzamos la gran pelea que le prometieron parece que parece que que yo se meraville dijo Lara o Darry García Darry García se van para Nueva York esto dice por aquí Víctor que Washington es un cuachalote y oh dice grande Ebro grande Ebro el caballo denle like al video y suscríbase señoras y señores seguimos aquí en Rufo comenzando la semana en pleno verano aquí no paramos aquí no paramos ¿sabes qué? vamos con UFC y podemos ganar otra ok vamos entonces vale un poquito vamos a ver con UFC porque tú le cogiste miedo a la gente Jorge ahí está llorando llorando Ebro ahí está el poste de la pelea señoras y señores denle like y suscríbase te voy a decir lo que pienso Ebro yo creo que iba ganando por los golpes más fuertes que estaba dando Fisier iba ganando pero la manera de terminar no fue una gran pelea fíjate no me parece a mí no fue una gran pelea la de Fisier creo que iba ganando creo que que iba a ganar si terminaba el quinto asalto repito no me pareció una gran pelea pero creo que la manera de terminarlo y eso tiene un mérito inmenso en el MMI y a un veterano como Dos Anjos que fue campeón en 155 que así que ha peleado con los mejores que le ha ganado y perdido con los mejores en su división terminarlo de esa manera con el intento de patada Ebro y con el zurdo con la zurda que le tira que lo derriba y abajo ya se fue con los ojos para atrás Ebro en realidad creo que el valor de terminarlo es muchísimo es muchísimo para Rafael Fisier mira Rafael Fisier fue una parte de esa nueva ola que está llegando a la UFC hace un par de semanas atrás yo lo decía vimos la pelea de Mateus Carro contra Arma Saruquian Saruquian se se queda yo vi a Arma Saruquian pero no fue un robo y creo que pierde una oportunidad tremenda para dar un salto en los rankings Rafael Fisier tenía también una oportunidad de oro ante un hombre que fue campeón del mundo un hombre que ha peleado en varias divisiones el séptimo en el ranking el séptimo en el ranking Fisier que era el número 11 yo creo que mañana porque en martes que salen los rankings actualizados de la UFC vamos a ver a Rafael Fisier en el top 10 de las 155 libras él es un hombre que todo el mundo me lo describe con alguien con un poder tremendo hablaba con varias personas que lo vieron entrenar en Sanford MMA aquí en Florida y me dicen el tipo es un caballo pegando tiene dinamita en las manos dos cosas que tiene bien Fisier defendió muy bien el takedown defendió bastante bien el takedown creo que por ahí tuvo dos takedown Rafael Dosanjo el segundo fue muy bueno en el cuarto tuvo uno para terminar el asalto que le pudo dar el asalto y que dominó el final el último minuto con ese derribo en el cuarto yo sí creo que el gran o la única cosa pendiente que tiene Fisier es el tema del cardio porque en el cuarto se vio bastante bastante cansado de hecho cuando Dosanjo lo domina contra la jaula él se queda tranquilo ahí esperando como recuperando fuerza y en el quinto hay un intercambio brutal y ese intercambio brutal lleva la mejor parte de Fisier que es lo que habíamos dicho si la pelea se mantiene parada Fisier va a ganar el combate y fíjate cada vez por eso era el deseo de Dosanjo de derribarlo y derribarlo y derribarlo porque él sabía que ya no tiene la explosividad no tiene los movimientos de antaño no tiene los reflejos de antaño tiene 38 años va a cumplir 37 va a cumplir 38 años ya y él sabía que el poder estaba de parte de Rafael Fisier que era más joven 29 años tiene más explosividad más fuerza más estamina para estar de pie por eso él trató por todos los medios de llevarlo al suelo uno pudiera decir que en ese momento del cuarto asalto la fuerza estaba abandonando un poco a Fisier y que dos años comenzaba a darle un vuelco pero así todo yo creo que Rafael Fisier había ganado los tres primeros asaltos y que dos años necesitaba algo muy grande en el quinto para vencer a Rafael Fisier este intercambio inicial lo aprovecha muy bien el el de Kigistán que por cierto es de Kigistán pero ahora es de Azerbaiyán yo no tengo la respuesta de por qué lo está haciendo yo tampoco yo estoy con Bakú por cierto Bakú es pegado a Turquía son como turcos los Azerbaiyán son como turcos hablan el Acerí que es la lengua esta de ellos y tienen el mar Carpio y de hecho Ebro ¿cómo se llama el pescado ese que es muy caro que viene en el Beruga el pescado este que a veces brilla señores que se le echa el pancito que es muy caro caviar no pero el caviar viene de la Esturión viejo de la Esturión de la Esturión Beruga ah de este Beruga no te entendí Beruga ah bueno el caviar ellos tienen un caviar de lujo ahí en el mar Carpio en el mar Carpio bueno el tema el tema es el siguiente termina la pelea primero la victoria como dice Eduardo una victoria muy válida una victoria sobre un campeón del mundo un hombre con mucha mucha experiencia un hombre que venía de vencer a Paul Felder y vencer a Renato Modicano pero yo creo que es parte del recambio generacional que estamos viendo en la UFC hay una generación histórica que disfrutamos mucho pero que creo yo va de salida y cuando digo va de salida todavía puede dar algunos carpetazos por ahí como el caso de Masvidal como el caso de Wonderboy Thompson pero la verdad es que ya está llegando esta nueva generación de luchadores más completos y más jóvenes y yo creo que esta gente como Masvidal como los hermanos Díaz como el propio Sancho que nos dieron mucha gloria en una generación pasada ya están diciendo los últimos cartuchazos de pronto Dos Sancho decía no sé ni qué voy a hacer con mi carrera ahora tengo que pensar bien él sigue siendo una figura importante pero ya Dos Sancho queda condenado a lo que es un gatekeeper y queda a pelear sin necesidad queda a pelear para cobrar no a pelear para cobrar y no pelear para cobrar teniendo un chance de mejores peleas y mejor dinero y acercarse al título ahora Ficier demostró que tiene un poder un peleador con poder euro siempre tiene oportunidad en MMA y en boxeo en deporte de combate ahora Eduardo la pregunta es ¿está Ficier ya? que bueno va a estar en el top 10 ¿está Ficier? ya está de hecho pero listo en el 10 o en el 11 en el 11 yo creo que va a estar entre el 6 y el 7 ahora pero está listo por el ranking sí pero puede ganarle a un Oliveira puede ganarle a un Macache pero no solamente eso puede ganarle a un Dustin Pudier le puede ganar a un Justin Gage él pidió más allá del chiste de Rafael Nadal él pidió a Justin Gage directamente y lo hace muy inteligentemente pero fíjense cuántos números estoy mencionando hay también que poner a Bryn Dariusz hay también que poner como quiera que sea a Tony Ferguson que estamos hablando del top 10 me gustaría mencionarlo para que la gente lo vea para que hablemos sigan dándole like al video a ver si aquí en Rufos llegamos a 300 personas en vivo por favor después de una gran cartelera de boxeo y de UFC también en Las Vegas denle like al video suscríbanse pero empiecen con un like el vikingo y hebro tengo que cambiarlo le cambiamos el nombre como dijo el productor el vikingo y hebro podcast es como se hace ahora el vikingo y hebro podcast tú eres un viejo tú no sabes de eso el vikingo y hebro podcast denle like al video Omar J esas son las teorías extranjerizantes de Beto no Omar J tu productor el que comparte el que comparte contigo denle like al video y suscriban a ver los 10 no hay campeón aunque de facto uno sabe que el campeón debe ser Oliveira Oliveira Poirier Gache Macaché Chandler son los 5 primeros de esos 5 euros con Oliveira por el título el único que puede que debe pelear es Macaché porque ni Chandler ni Gache ni Poirier van a pelear con Oliveira ahora vamos del 6 al 10 y Rafael era el 10 Darius Dos Anjos el 7 Ganrod que viene de ganar Ferguson y Fisief creo que sube por arriba de Ferguson sube por arriba de Dos Anjos y creo que queda de séptimo aproximadamente creo que sube de Ferguson de Dos Anjos y de Ganrod y se coloca de séptimo detrás de Darius porque él pide a Justin Gage Justin Gage es el número 1 me dijiste después de Oliveira a ver si no Poirier Poirier Justin Gage es el número 3 después de Oliveira es muy inteligente él sabe o él piensa él considera que esta es una pelea que él puede ganar él incluso sabe que Poirier no un experto en piso pero tiene cierto nivel de Yuritsu que no lo tiene Justin Gage Justin Gage es 100% striker Justin Gage que fue un gran luchador colegial en Norte de Colorado fue un hombre de división 1 fue un hombre que desde que comenzó a pasar a los pros en MMA se olvidó de la lucha cuando yo se olvidó de la lucha es que ganaba todo por knockout por knockout no la usa como elemento para derrotar a un rival solo usa su lucha en la defensa antiderribo y básicamente Eduardo él no ha enfrentado a Grapper como tal él cuando enfrentó a Oliveira le fue muy mal de hecho tumbó a Oliveira un par de veces ¿te acuerdas? no fue no lo repató y después Oliveira lo sonó y lo termina sometiendo cuando enfrentó a Gavis todos sabemos también lo que pasó contra Gavis pero pensemos en esta pelea de Justin Gage contra Rafael Ficier es una pelea que él en su mente considera que puede ganar va a ser como se dice un banger como se dice en inglés va a ser un un más atuista la pelea de Chandler contra Gage parecida o los tres asaltos en Nueva York en noviembre del año pasado parecida o superior porque yo creo que este hombre tiene un poder tremendo este hombre bien adelante también va a ser una delicia para aquellos que aman el deporte de combate y Rafael considera que tiene más poder que él lo considera son ideas mías o tú que incluso estuviste haciendo la transmisión con otra gente de ESPN Ebro son ideas mías o Ficier pega muy duro buenas tardes bienvenidos aquí a Rufo Ficier pega muy duro Ebro pero no tiene volumen de golpes que tal vez tenga que tal vez tenga Gage que tiene Chandler Chandler es una máquina de tirar golpes pero ese es el tema él tiene y por supuesto sería una guerra tú hablabas del tema de Nacho Baristaín contra Freddie Roach imagínate este hombre tiene a Henry Hoof Henry Hoof que es el maestro de Sanford MMA y el otro tiene arriba a Gary Berman este el de Elevation Center que tiene a Camaro que enseña a todo el mundo a boxear y a dar una cantidad de golpes brutal son dos maestros del striking espectaculares dos maestros del striking muy fuertes son dos estilos pero Ficier y al igual como te digo Ficier Gage no tendrían que preocuparse por el derribo por el derribo yo por ejemplo no recuerdo que Chandler que también fue otro tremendo tremendo luchador colegial no recuerdo que Chandler haya utilizado la lucha contra Justin Gage y creo que en ese caso cayó mucho en el plan de Justin Gage Rafael Ficier probablemente no estoy seguro que no tiene el volumen de Chandler pero él considera y su maestro considera que el poder que tiene es con un solo golpe lo puede resolver todo y eso es verdad ahí estamos de acuerdo que tiene un poder brutal ahí sí podemos estar de acuerdo mira acabamos de pasar de 300 personas gracias de todo corazón aquí en Rufos el lugar donde los sueños de su mascota se hacen realidad señoras y señores gracias a todos ustedes sigan dándole like al video la gente sigue entrando aquí con nosotros en Hiale en el sur de Florida a Rufos denle like al video y suscríbanse gracias por estar aquí Ebro ahora Ficier da la impresión que sí tiene para competir en la cima lo que pasa es que Oliveira se ha convertido en un peleador tan completo Ebro Chandler viene con gran impulso Makachev da la impresión da la impresión que es un monstruo que es bueno arriba y abajo Darius en la lona es brutal ahora mismo brutal ahora mismo te digo ahora mismo yo creo que con este cambio de generación que viene subiendo en la UFC y con la forma en que está desempolvándose la división es bien enigmático lo que está pasando Eduardo porque fíjate ya sabemos que en Abu Dhabi en octubre vamos a tener la pelea que a mí me sorprendió Eduardo de Sean Brady contra Bela Muhammad yo pensé que era Muhammad contra Kansachi y Maez hay dos top 10 que entre ellos eliminan ahora pero la pregunta es qué va a pasar con Kansachi y Maez si ya no es Bela Muhammad qué va a pasar porque todos sabemos que Colby Covington va a estar en el tema de juicio estuve en ATT en Colby Covington hace poco se tiró una foto si Ebro salió por favor díganoslo por ahí si Ebro yo te lo iba a comentar bueno se tiró una foto si no me equivoco sáquenlo por ahí avísenme bien y si estoy equivocado puede estar equivocado sigue perdón básicamente sabemos que Kansachi Maez quiere pelear en octubre en Abu Dhabi no sabemos contra quién y esa pelea de Abu Dhabi está buscando una pelea principal una pelea principal que hoy no existe sabemos que la pelea de Mojama y Chambray es buena pelea pero no va a ser la principal y menos pay per view yo siento que la pelea que tiene que ir ahí es Makache contra Oliveira en esa división pero Oliveira se está negando negando por completo tienen que darle un billete muy 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 diferente a lo que le pagan y a los puntos de pay per view Ebro como para que él diga sabes que campamento también hay que entender que Oliveira Ebro ha tenido tres peleas cuatro peleas seguidas dura con la crema y nata de su división y necesita un descanso eso es verdad Oliveira no quiere volver a pelear hasta diciembre o enero hay tantas cosas dando vueltas Eduardo y nadie fíjate yo he hablado con personas sin aparecer pero fíjate que el viernes dio la recetica esa que da de las mañanas eso lo hablamos lo hablamos con Candelita lo hablamos con con Bermúdez dio su recetica que se dio que se cuándo pero no dice nada en definitiva es un gran enigma lo que digo es que no se sabe todavía qué va a pasar el tope de esa división va a pelear Macache contra Oliveira va a pelear Oliveira va a pelear Macache contra Darius va a pelear Macache contra McEchander que sugirió hacer un título interino mientras que Oliveira esperaba por hay tantas cosas dando vueltas gente buena y del comercio como está usted maestro todo bien un abrazo así que bienvenido tengo los mitos maos ahí bueno yo vendo los mitos maos todos maitos tuaje a sábana otro ahí está bueno bueno gracias yo de La Habana ahí está Rufo 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 aquí en la 41-01 Palabry oye bro dice Néstor Alvarado que es cierto que tú en tu Rock Street te ibas a Europa te vas a llevar al Betico Guasasa ni el maletín hermano Cerra Mírez que dónde está el sargento Gamboa no era el teniente Gamboa o sea no sé Gamboa dice Gabriel que Fisiefe es el Piotr Jan de la 155 fíjate que no está mala la comparación son dos huxeadores que presionan vienen adelante tienen un poder tremendo no está mala la comparación ¿sabes qué? voy a quitar un momentico espérense ahí gracias que me lo dijeron la internet la vamos a quitar y se va a ver bien esto mire ahí está adiós bueno ahora sí díganme ya ahora díganlo por favor Jorge Ebro gracias ahora sí qué bien se ve Rufo Ebro para terminar sencillamente con este tema de UFC ahora me echan la culpa a mí Ebro porque tú como siempre te quitas responsabilidad mira la mosca que tienes ahí a ver lo que iba a decir Ebro Fisiefe le queda una pelea más para acercarse al título ¿no? yo pienso que sí yo pienso que una pelea más pero te digo puede ser Gagey puede ser Poirier hay tanta confusión ahora mismo no me sabe yo pensé que para esta altura iba a estar Poirier peleándose hace rato ya la forma en que la UFC hace los matchmaking es un enigma completo yo te digo el mismo Bela Mohamed en una transmisión en vivo se acercó y dijo no es cansástima y un día después claro y se aparecen con una chambre entonces ¿qué te puedo decir? bueno sigan dándole like al video señoras y señores estamos aquí en Rufos el lugar donde los sueños de tu mascota se hacen realidad en el corazón de Jaya Lía 4101 Pal Avenue señoras y señores denle like al video y suscríbase perfecto lunes normalmente estamos aquí después de grandes eventos vamos a estar aquí también a comienzo del primer lunes de agosto ya cuando tú regreses de España que es el 30 precisamente ese lunes vamos a estar aquí por cierto hace rato que no tenemos a nuestros amigos ni a Erika Alexander hace rato que no tenemos a Carlos Santa Cruz nos vemos gracias ni a Erika Alexander ni a Carlos Santa Cruz a nuestra gente a Dani Segura ese es mi brother que me llamó el otro día y no pude estar con él porque tenía una cena jueves miércoles jueves hubiera encantado estar con él sigue preguntando Chris Límite de dichos y la que está atrás es la nieta de Ebro pasamos de la hija a la nieta ahora Ebro de ahora en adelante hay que seguir hablando mucho de la cartelera gracias a Manuel que está de Chile que viene ahora el 30 de julio en Dallas hay dos peleas de campeonato yo sigo pensando que Amanda Nunes va a volver a perder con Peña creo que Amanda Nunes está primero se fue de AT&T de AT&T irte de un gimnasio élite no es fácil Ebro tú no puedes ser el principal tú no puedes ser tu principal entrenador tú necesitas entrenador no sé qué piensas tú yo creo y por supuesto son terceras personas que te cuentan cosas ella se molestó mucho porque ella pensó que le estaban dando mucha fuerza a Kayla Harrison la campeona de PFL y que Kayla Harrison estaba robando demasiada atención tanto de los maestros como de la prensa pero en fin otras cosas que me cuentan es que ella está haciendo un campamento muy bueno la verdad es que lo que dicen es que Amanda no le puso 100% de atención al campamento para Juliana por varias cosas tal vez porque subestimó Juliana Juliana realmente no tenía una gran victoria ante de ella tal vez porque ganar 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 uno uno va perdiendo el sentido de la realidad tal vez tuvo una lesión por ahí en fin fue la tormenta perfecta pero lo cierto es que Amanda se rindió sin quitarle méritos a Juliana la sumisión tampoco fue que el cuerpo la atragó ni que con las piernas fue estar arriba de ella y presionar y creo que en el striking que es muy buena Amanda Juliana que no es tan buena en el striking realmente sostuvo sostuvo la pelea pierde el primer asalto Juliana Peña pierde el primer asalto Juliana Peña pero en el segundo en el intercambio gana le da un golpe la conecta y después la lona lo que tú dices como que que no se miró que no tiró lo que me están diciendo Eduardo es que ahora está haciendo algo serio está muy serio que ella se dio cuenta de lo que pasó que ella asumió no en ese momento pero si luego asumió la culpa de toda la derrota y que está trabajando muy bien ya que Juliana dio un paso de avance enorme quizá con esta confianza de haber vencido a Amanda en una ocasión le sirva para la segunda vez salud bueno sigan dándole like al video sigan suscribiéndose señoras y señores el vikingo y Ebro podcast aquí estamos desde Rufo muy poquitos like para la cantidad de gente que hemos tenido hoy Ebro que le den like al video nuestra gente sigue saliendo no te asustes no pasará tranquilo no te preocupes sigan dándole like al video Rufo está señoras y señores nuestra familia 4101 en la misma esquina no hay manera de perderte a Rufo cuando estén con nosotros aquí así que pasen por aquí y encuentren todo lo que necesita su mascota estaban preguntando que qué tipo de mamífero era tú todos somos mamíferos tú y yo todos porque tenemos mamas a mí me dicen con Francis Engano de preas están diciendo por ahí el que está atrás del vikingo es Fran Sánchez comprando para su macopa qué es esto caballero bueno hay que estar pendiente todos estos días de UFC es una muy buena cartelera aparte de esas dos peleas alguna que te venga Ebro pero aparte es un peleón como dicen los mexicanos un tirote un maestro del jiu-jitsu contra un striker tremendo dos mexicanos dos mexicanos yo creo que el que gane va a ser el próximo rival de Volcanocchi aunque sea Brian Ortega aunque sea Brian Ortega porque la pelea de Brian Ortega con Volcanocchi fue buena fue buena tuvo momentos interesantes dominó mucho Volcanocchi dos momentos tal vez uno sobre todo cuando el intento de sometimiento a mí no me molesta una revancha de Ortega contra Volcanocchi porque me intriga ver qué es lo que puede hacer Ortega distinto Volcanocchi sigue mejorando tanto que creo que con Ortega puede ser puede ser y en el caso de Jair Rodríguez Jair Rodríguez dio tremenda demostración contra Max Holloway yo creo que esto le va a permitir subir un poquito más contra Volcanocchi pero al final Eduardo la verdad sea dicha al final ni Ortega ni Jair Rodríguez van a salir de favoritos para nada contra Volcanocchi pero yo sí pienso que desde el punto de vista de estilo va a ser una pelea espectacular para todos que aman lo que es la acción pura la adrenalina yo pienso por un lado que no tiene sentido ahora que suba Volcanocchi porque no hay ni siquiera campeón en 130 no está retando la historia se puede mover y decir que está luchando por el título pero creo que cualquiera de los dos Jair Obrador Ortega el que gane de la manera que sea Ebro yo no lo veo a ninguno de los dos ganándoles a Volcanocchi yo creo que el tema de la operación en la mano el tema que va a estar 12 semanas con el dedo fracturado de alguna forma rebaja la posibilidad de que suba a la división superior yo pienso que Volcanocchi va a hacer una pelea más y si está bien entonces sí cuando ya haya un campeón establecido en la 155 Libra lo vamos a ver subir porque eso es algo que él tiene ya entre cejas y cejas de que va a subir va a subir y yo se lo voy a aplaudir enormemente y Deragüey lo dijo cuando Deragüey existía no sabemos ahora por qué no aparece dijo que quién era él para decirle que no a Volcanocchi como si él no le dijera que no a los peleadores ¿me entiendes? como si él fuera yo creo que hay campeones y campeones hay campeones que él respeta un poco más que otros campeones porque pelean cuando él quiere que peleen campeones porque han ganado peleas que considera ¿qué pasó ahí? no te preocupes soy atrás ¿me está mandando un poco? no, no, Roshico ya tienes hambre ¿o qué? va para el Marley Park ahí tienes comida ahí tienes tu banquete ahí tienes tu banquete dice Pablo Arroyo Volcanocchi en chancla riéndose desde casa no tiene rival Ernesto dice Martel el Beto va a reemplazar al carnalito de Ebro en Dazón pero qué cosa es esto dice Daniel Díaz Arce saludos maestros que están en Rufo en la casa del vikingo Chile le saluda ya quisiera el Beto tener la mitad del talento de mi hermano ¿de qué hermano tuyo? ah ya quisiera el Beto un día de fiesta el Beto es mi hermano yo te garantizo que narrando béisbol si él comenzara a narrar béisbol los productores dirían ¿quién es el mejor traductor? ¿tu carnalito o el Beto? el sample que tenemos no es bueno el sample que tenemos no es espectacular lo vio el mundo entero dice Eddie así que cuánto dinero lleva juntado para tu carnalito todo mi banco algo me está dando aquí salud dice Manuel Omar González cuidado con Ebro que se coma el periquito no Ebro no se deja un sabor déjalo atrás el periquito sigan dándole like al video señores suscríbanse dice por aquí eh mira felicidad Ebro dice yo que te gusta cuando estás comentando con Tonga y André porque esas controversias hacen la transmisión se me fue la mano se me fue la mano con Tonga ya que sí te fajaste con Tonga más o menos y después lo invitaste a comer hoy por la mañana no 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 fue no fue se molestó Tonga me molestó me molestó y cómo vas a ser con Tonga ya veremos Tonga vio la foto tuya con André el viernes en el café cuando venga de España ya verás ah no lo vas a ver antes no Tonga está molesto entonces muy molesto en serio muy molesto podemos decir que le dijimos que era y hay algún problema en eso no no sé tú eres boxeo cubano lover no hombre pero de calle Ebro hombre no 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 dice Simerson que si Macachef no eso de Chandler es oficial no no Josepa no J.D. dice que si tú tienes mascota Ebro tuve mascota ya no tengo no tengo esto lo digo en serio me encantaría tener un perro me encantan los perros pero no tengo tiempo no tengo tiempo no paro dice Herman Fisierf a más en la vida tiene lo necesario y para enfrentar de manera competitiva al top 5 wow mira esto los golpeadores no tienen lugar en la OPC con Geki tiene un chance con Pudriere tiene un chance yo creo que tiene un chance porque son no lo hemos visto tampoco pero tampoco lo hemos visto apretado en el piso como para decir que no tiene argumento no 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 él tiene 95% de defensa por eso como Avesaña en el 96 tenía antes de Jan Blachowicz Blachowicz acuérdate Blachowicz 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 seguimos por aquí dice Eddie Ebro el mamífero está a la venta de Rufo cuánto cuenta esa mascota es cara o barata un mamífero es caro Dios mío Ebro hay un temita bueno Topuría para cuando nada todavía nada ese queremos verlo en 170 yo me hubiera gustado mucho verlo en Londres que vine ahora allá también Londres va a estar también ah Guardiosej va a estar muy buena cuando yo esté en España la UFSC de Londres va a ser muy muy buena la vas a ver allá en España entonces sí Ebro siempre búsquenle ustedes no le hagan caso a la cara del sufrimiento de la noche yo lo conozco a Ebro yo he visto a Ebro hacer live de madrugada por aquí yo fui por el periódico el chocolatito te acuerdas de madrugada te fuiste para el lobby del hotel hiciste un live bueno yo no estaba de vacaciones en aquel viaje yo estaba trabajando acuérdate Ebro pero tú cobras por todos lados Ebro ¿qué vas a hacer con tanto dinero? bueno ahí está Canelo con Vibor lo tenemos atrás señoras y señores y queríamos compartir lo que dice Eddie Herr Eddie Herr Ebro dice que no critiquen tanto a Canelo que a Canelo el S hoy saludo a nuestra gente cubana su cumpleo año el 11 de julio un abrazo para todos los cubanos ojalá y pronto seremos libres ojalá y pronto seamos libres podamos regresar todos a una Cuba normal feliz dentro de lo que cabe celebrando y viviendo el 11 de julio el primer aniversario viva Cuba libre Ebro esto defiende Eddie Herr a Canelo en contra de Oscar de la Ovia dice ¿cómo Oscar va a estar criticando a Canelo porque Canelo quiere pelear con Vibor Canelo quiere pelear con Vibor pero Canelo para pelear pelear con Vibor es un reto inmenso ya perdió con él yo pienso que vuelva a perder en 175 pero Oscar ha estado como que con la diana Ebro ahí dando palo dando palo ¿se puede criticar a Canelo por todo Ebro? ¿por esto? ¿por todo? ¿se puede criticar a Canelo? yo creo que es como dice cuando vea la barba de tu vecino Ander o ver la paja en el ojo ajeno yo creo que esto es lo que ha hecho Oscar de la Ovia ver la paja en el ojo ajeno cuando pienso yo que tiene bastantes problemillas dentro de su propia casa cuando digo esto es ¿qué va a pasar con Redan García? ¿qué va a pasar con Jaime Munguía? ¿qué va a pasar con Berjil Ortiz? porque al final yo siento que Munguía está estancado siento que Berjil Ortiz ha dado pasos en adelante pero también está como que no acaba de dar no está tocando la puerta para abrir el título y Redan García es lo mejor que tiene pero lo que tengo entendido es que con Redan García y ya lo explicaba Andrés el viernes y tú lo has explicado varias veces no tiene un control un control o sea hay grado de promoción copromoción etc no es el mismo control que tiene con Munguía y Sanfer con el que tiene con Guadalupe el manager y Golden Boy entonces yo pienso que lo que tiene que hacer Oscar de la Hoya es reforzar su establo mejorar su figura y proporcionarles peleas importantes podemos criticar muchísimo lo que nos dé la gana la pelea con Vivol ojo yo soy partidario que y tú lo sabes bien de ver la revancha yo no estoy diciendo que Canelo va a ganarle a Vivol pero sí creo que Canelo porque si no lo creímos de Canelo no lo creemos yo creo que Canelo es más inteligente que eso creo que David Reynoso es más inteligente que eso creo que tuvieron una mala estrategia de dar los golpes la misma estrategia que tuvieron contra Carlos Mil que no funcionó y no golpearon por dentro pero además de eso creo que hubo subestimación estoy convencido aunque ellos puedan aunque ellos puedan venir aquí y decirme que no hubo subestimación espero que esa subestimación no esté contra Glocking y mucho menos en una posible revancha contra Vivol pero yo sí creo que tiene todo el sentido del mundo primero por la bolsa que se va a buscar segundo porque sigue siendo una figura hoy cuando él pelea el próximo año contra Vivol va a tener 32 pero si pierde con Vivol su carrera sufre un golpe no, no, no no, no no sufre volvió a intentarlo con un tipo que está en su división hay justificaciones pero Canelo no es tu peleador diario tu peleador habitual que perdió y no pasó nada y le van a celebrar la derrota Canelo si pierde lo van a matar Ebro Canelo si pierde van a decir que es un mediocre que no sirve y que ya sabían ellos que iba a perder Ebro tú lo sabes es que me parece que está siendo ingenuo lo van a matar mediáticamente pero cuando él regrese a su división y ahí sí veremos cómo está la cosa cuando él regrese a su división y empiece a enfrentar a los Charlo ya va a estar ya para ese momento me dijeron cuando enfrente a Benavides cuando enfrente a Morel que ya tiene que haber crecido bastante para ese momento uno pensaría que ahí es donde vamos a medir a Canelo de verdad porque esa es su división todos entendemos que ligero pesada no es su división no lo es y que esta es la perfecta división para el Canelo Álvarez si él pierde aquí con estos nombres que estoy diciendo ah la cosa es diferente pero si él pierde nuevamente con Vivol e incluso pierde pero da una mejor pelea Eduardo si da una mejor pelea la gente va a reconocer lo mismo que en la segunda contra 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 Gorkin o que gano o pierda gano o pierda en tu percepción Canelo mejoró mucho de uno a la otra pero Canelo es una figura contra el mejor mediano es una figura tan polarizante Ebro y quiero que ustedes nos dejen su comentario que los vamos a leer denle like al video y suscríbanse vamos a ver si volvemos a pasar de 300 personas denle like al video estamos en vivo aquí en Rufo para seguir creciendo con ustedes Ebro Canelo es una figura tan polarizante que si él le gana a Golovkin ahora en septiembre y después en mayo pierde con Vivol otra vez en 175 lo que van a decir muchos y van a repetir como Loros es Canelo le ganó un viejo triple G y Canelo perdió con un Vivol Canelo no es el mejor Canelo está inflado Canelo está inventado cuando no están arreglados la pelea bla 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 y le van a dar palo sin sentido Canelo no se puede permitir para su negocio perder con Dimitri Vivol en su pelea después de la de Golovkin el tiempo lo cura todo el tiempo lo cura todo y es cierto que él tiene un alto chance de perder sin duda alguna pero yo sí creo que tiene espacio para mejorar vamos a ver esto de un punto de vista blanco de un punto de vista lo más suave posible sin pasiones sin que porque odia a Canelo el día que va a perder o porque lo ame el día que va a ganar míralo como tal yo creo que Canelo puede mejorar Canelo puede hacer algo diferente lo podrá hacer Vivol hay que ver pero perdiendo Canelo y yo no creo que va a perder por knockout eso sí es otra cosa si él pierde por knockout ahí te digo Eduardo eso ha sido un golpe ver a Canelo en el piso rebuscado ya son otros 20 pesos pero si Canelo pierde y vuelve o da una pelea superior oye baja su división que es lo que tiene que hacer él baja su división y en su división ahí pienso yo que sigue estando por encima de todo el mundo yo creo que Benavides es una pelea durísima yo creo que eventualmente por él va a ser una buena pelea creo que Charlo va a ser una buena pelea pero esas son las peleas por las cuales vamos a medir a Canelo fíjate yo creo que todos entendemos y esto es interesante Eduardo yo creo que todos entendemos que la nueva camada que puede estar en esta división es superior a la que él superó es superior a Kelec Plan es superior a Gildirim es superior a Carlos yo pienso que si tú pones así los tres en talento puro escúchame esto en talento puro y en su momento de crecimiento porque esta pelea este regreso de Canelo a 168 lo estamos viendo para el 20 finales del 2023 principios del 2024 ok si tú pones en línea a Charlo Benavides y Morel yo creo que potencialmente son superiores a Smith a Sounders Charlo y Benavides ya de calle Charlo y Benavides ya de calle lo son Charlo y Benavides ya de calle lo son y Morel va hacia allá yo creo que por esa segunda vuelta porque es una segunda vuelta ya pasó limpió la división subió a Vibol viene Golovkin viene Vibol nuevamente pase lo que pase él regresa a su división y entonces Eduardo porque incluso venciendo a Vibol yo no creo que va contra B3B no creo pero otra serie una locura una locura pero si él pierde con Vibol baja su división y pasa por esta banda de gente ese va a ser el último legado porque ya ha hecho cosas importantes eso no se lo vamos a tener campeón unificado pero esa nueva pasada por toda esa división es la que va a definir la última parte de la carrera de Canelo Albert no otra derrota más contra Vibol dice Manu por aquí sigan dándole like al video y suscribiéndose deditos arriba estamos en Rufo donde los sueños de tu mascota se hacen realidad aquí en el sur de Florida en Jallalía 41-01 Pal Avery ¿por qué Canelo no aceptó? básicamente porque Canelo la primera vez que dijo que iba a pelear en un cashway contra Vibol lo estaba haciendo para presionar aquel plan recuerda que 170 supuestamente habían quedado básicamente eso fue y esta es una forma que tienen ellos para presionar a mí lo que nos dicen Eduardo lo sabe bien es que todo estaba listo para la pelea de Charlo y Benavides todo estaba listo y a última hora se bajaron con lo de con Dazón y fue una sorpresa cada cual negocia como yo digo que sea bueno o que sea malo a veces tú entregas la palabra a veces no entregas la palabra al final lo que cuenta es el contrato firmado y legalizado ante los notarios porque es lo que te permite a ti después hacer una demanda claro lo que sea dice Daniel si Vibol baja a 168 le gana Canelo ahí se hunde pero en 175 no porque no es su división eso es otra cosa eso es otra cosa si Vibol baja a super mediano y le gana en super mediano en su división eso sí creo que afecta mucho Canelo dice Pablo el sueño de mi mascota es ver a Desaña versus Humba y Rufo no lo conseguirá si lo va a conseguir no Rufo consigue el sueño de tu mascota si se da bienes aquí nos dice que Rufo lo consiguió ¿no? ¿quién ladra más? me pregunta Ernesto ¿la mascota de Rufo o el carnalito de Ebro? ¿tu carnalito ladra mucho Ebro? no no mi carnalito disierta que es otra palabra disierta da clases magistrales sí 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 yo a veces me quedo durmiendo emberezado escuchando esa voz que me narice si estuviera escuchando a Beethoven a Boza no 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 Abraham 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 Canelo pierde con Bivol de nuevo eso es lo que pienso esto dice Lolo Blundo saludo un abrazo hermano un abrazo hermano no hable mal de Canelo que el carnalito de Ebro se enoja lo defiende a Capa y espada nosotros tratamos por todos los medios nos equivocamos puede que algún día hagamos un análisis un poco más hecho pero siempre tratamos de ver las cosas en su punto medio ni Ebro ni yo aquí en el programa yo no sé cuando Ebro se va y toma su camino uno no habla mal de un boxeador de un peleador uno puede decirlo que hizo bien o mal a un boxeador pero no es hablar mal y mucho menos no es personal para que no se lo tomen nunca personal ni es nacional ni es nacionalista ni tiene nada que ver que sea puertorriqueño mexicano cubano argentino centroamericano pues mira eso no es tan así el hecho de haber enfrentado a un hombre que fue doble campeón doble campeón uno de los grandes kickboxing de todo tiempo doble campeón glory dos divisiones lo que pasa es que en este país el kickboxing nunca tuvo una fuerza como la tiene en Europa en Europa es un fenómeno de kickboxing un fenómeno en Asia también hay mucho kickboxing pero en Estados Unidos nunca entró como un deporte grande 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 y por eso no vemos las grandes peleas que hay en kickboxing en One hay peleas nada más de kickboxing y son muy buenas dice alguna novedad ya habla Maldes Ebro caramba pelea pronto si el chileno pelea pronto ahora te voy a buscar pero cuidado con el canal de Ebro que es muy sensible desde Chile nos saluda Manuel Manu Cárcamo imagínate tú Ebro éxito para Ebro que siga comentando VFC en la Patagona ahora mismo en menos 15 grados están en invierno en el otro lado espero que tengas un buen café Manu y un buen abrigo un té desde Lima Perú dice que cuando vas a ver al Tonga en alguna velada hay que preguntarle al Tonga dice Eddie el carnalito de Ebro es el conductor oficial de Zapías del Canelo que es esto no 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 ya eso dice Michael yo creo que Canelo puede mejorar mucho creo que el error fue ir a pelear sin acostumbrarse creo que el cardio fue determinante por eso John John ha esperado su tiempo para subir yo creo que vimos al final a Canelo cansado como nunca antes cansado por el efecto de los golpes de bíbol por el volumen de bíbol por el elemento físico fue determinante pero cuando uno dice subestimar subestimar no solamente mentalmente subestimar significa no poner el esfuerzo 100% el extra el extra que se necesita el extra de los campeones y creo que ahí mira a mí no me gusta hablar de eso pero creo que eso del tema del golf puede haber influido porque el golf yo no sabía nada del golf y te consume mucha energía el sol y la mente el tema ese es como el bateador imagínate Bajamontes pelea en Dallas ahora Bajamontes el día 30 yo sabía que peleaban muy pronto muy pronto a ver dice por aquí Gustavo déjalos los guerreros el teclado siempre hablan más de un gran boxeador y tratan de quitarle mérito vamos a ver qué es lo que pasa por aquí mucha gente dice Francisco si Canelo le gana a bíbol irá contra Véterví va a tener 40 años para ese entonces ese es un punto interesante Véterví tiene ahora 38 años y si esta pelea contra bíbol va a ser en mayo del 2023 esperando que le gane mira eso sería un desastre para Canelo perder contra triple G adelantaría su caída de la cima del boxe y haría nula la revancha contra bíbol lo obligaría entonces a virar a supermediano pero ya viraría con dos derrotas y una derrota y si pierde con Golovkin la gente le va a sacar en cara a Canelo que tú perdiste las dos primeras y por eso perdiste la tercera deberías tener dos derrotas lo van a matar lo van a liquidar pero bueno ya veremos cuando venga septiembre dice W Rey Vargas celebró con unos tacos de cabeza Ernesto dice cuando vas a tener Encinas y a Cebrero juntos hagase Encinas lo vamos a tener el jueves a Cebrero perdón estoy coordinando con Cebrero oye no invitaste a Pilates te vas de vacaciones y no invitaste a Pilates Pilates eres tú que lo invita que lo trae esa es tu oportunidad dice por aquí Emanuel Ebro que sigue para Ramón ahora mismo creo que está en su tierra en Kikistán pero está en el número 10 ya está ya está en la comida ya está no va a pelear por el título pero es otra otra situación que pasa Chimaes Corby Covington Mavidal va con Burns Mavidal también va a juicio y Mavidal no tenemos nada no no es que Mavidal lo dijo Mavidal ellos ya aceptaron la pelea de palabra Mavidal y Quiroprón ya aceptaron pero la UFC no puede hacer nada hasta que el juicio no termine hasta que no esté claro no puede hacer nada eso lo hiciste en un video no lo sacaste en un video no hablaste de eso pero que hablaste de no 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 lo que dije fue que había hecho la propuesta Gilbert de no hacer ningún tipo de derribo de no llevarlo al suelo lo que iba a hacer todo un problema Mavidal le dijo oye lo que tienes que hacer para ganar mira lo que dice Josafat Valle debería hacer un video de Pereira que se enteró hoy es que cuando peleó contra Desaña la segunda que es la que lo noquea con el gancho de izquierda que tuvo una lesión del core y tomó la pelea de última hora mira lo que pasa en esa pelea es que si tú ves la pelea a Desaña iba ganando la pelea iba ganando la pelea pero vino esa mano zurda idéntica Eduardo idéntica a la que tuvo con Sean Strickland y venció ya eso es material del pasado es material de la historia es material de la nostalgia pero es un material que va a servir cuando venga la pelea va a venir a mano justo para vender la pelea en la UFC vamos a seguir por aquí rapidito Álvarez versus Mustafae filtrado por el ruso ¿cuándo es eso? yo no he visto nada de eso Álvarez tú dices el español el español Joel Álvarez mira Joel Álvarez viene de perder contra Saruquian esa es una buena pelea Ebro puñal en el pecho los directos diarios con el vikingo los millones de ESPN ¿dónde están los millones de ESPN? ¿dónde? ¿los millones? no desgraciadamente tengo que seguir encontrando esto y parece que se va a extender sigan dándole like al video señoras y señores y suscríbanse esta semana todavía tenemos programa Ebro se va para Europa pero vamos a seguir haciendo el programa pasen por aquí por Rufo el lugar donde los sueños de tus mascotas se hacen realidad aquí tenemos Ebro lo que dijo Rey Vargas después de la pelea Vargas Rodríguez va contra Israel oh cuesterar de Canelo contra Israel González González sí otra mexicana esa es buena esa es una buena mira tú ves esta es una cuesterar que vale la pena en una pelea de Canelo oye tercera pelea ha peleado tres años tres meses en este año ese muchacho y Getse diría en inglés él sabe lo que hay que hacer él sabe cuidado el chocolatito y cuidado tienen que darle buena plata para hacer cuesterar de Canelo vamos a ver qué es lo que dice señoras y señores denle like al video y suscríbanse pero a ver qué es lo que dijo qué es lo que dice Rey Vargas sobre Leo Santa Cruz y sobre Brandon Figueroa aquí lo tengo a ver Ebro creo que sí vamos a ver ahí estamos viendo Ebro primero el gancho y ya viene ahí lo tenemos mucha gente apoyando al mexicano y yo creo que también los que nos siguen saben de lo que de lo que somos capaces yo creo que la gente también sabe sabe disfrutar valorar eso pero yo creo que ahorita las peleas que ocupo son Leo Santa Cruz Figueroa es un buen peleador lo acaba de mostrar ya estuvo también en la cima pero yo creo que nosotros ya estamos escalando más allá ya necesitamos rivales del mismo calibre y no es que el Figueroa no lo sea sino simplemente yo creo que tengo mucho que perder y nada que ganar con él y nada que ganar con él gracias Gracias. Gracias.